Incluso no se extienda el DNI de este señor, porque nunca se fue peruano, ni siquiera canta el himno nacional, ni siquiera habla español, ni siquiera ha pisado el Perú. ¿Cómo que no es peruano, amigo mío? ¿Cómo que no es peruano? Estoy pechando. ¿Cómo que no es peruano? ¿Cómo que no es peruano? Su madre es peruana. Tiene sangre peruanas. Doctor, usted también está ya en pre-campaña para una curul en el Congreso de la República. ¿Este es su cadito de batalla que sea para que se haya conocido? Me es irrelevante esta postulación. Creo que todo peruano, por su sola condición de tal. No se hace eso. Por la razón que sea, eso no se hace. Y menos en este momento. La Padula genera emoción en los hinchas peruanos. La convocatoria de Gianluca La Padula a la selección peruana de fútbol generó opiniones a favor y en contra, pero el ciudadano Javier Adrián Zen Carreño decidió mostrar su disconformidad pidiendo a la RENIEC no entregar el DNI y cancelar su inscripción. Ante esto, el conductor Paco Bazán le cantó sus verdades debido a que esta denuncia tendría intenciones políticas porque Adrián Zen postulará al Congreso. Todos los detalles en la siguiente nota. Preocupado también es verdad. Estoy molesto, es cierto. Habíamos anunciado que existe un peruano. Ustedes lo tienen en pantalla. No sé su nombre. Tampoco pido saberlo. Que se opone a que Gianluca La Padula juegue por la selección peruana. Es abogado de profesión. Vive en Jaén. Y denuncia que Gianluca La Padula habría sido inscrito de forma incorrecta. Bien dice el antiguo refrán. Que no existe... ...un mejor enemigo de un peruano que otro peruano. Amigo mío, ¿qué es lo que está buscando? ¿O qué es lo que estaría buscando? ¿Cinco segundos de pantalla a nivel nacional? Aquí en el Deportivo somos generosos. Le vamos a dar exactamente un minuto con 38 segundos lo que dura el informe. Adelante. La convocatoria de Gianluca La Padula es un hecho. Y sus documentos son solo cuestión de tiempo para que al fin se ponga la camiseta de la selección. Pero desde la localidad de Jaén, el ciudadano Javier Adrián Zen Carreño ha puesto el grito al cielo para solicitar que se le deniegue el DNI al ítalo peruano. Ante el jefe de la Renier, lo que no hace ningún candidato, que se anule el acta de nacimiento de Gianfranco La Padula. A pesar de que todos los medios deportivos aplaudan como focas. Incluso no se extienda el DNI de este señor. Porque nunca fue peruano, ni siquiera canta el himno nacional, ni siquiera habla español, ni siquiera ha pisado el Perú. Sin embargo, mil periódicos y mil radios lo aúpan como focas. Eso no lo hace cualquiera, ni un congresista, ni el presidente de la república, ni un candidato de los diez precandidatos al congreso. Yo lo hago, desde acá, con el poder de mi pluma. Creo que aquí hay que probar los gallos en la cancha y hacer reivindicar el patriotismo, la peruanidad que se adquiere por patriotismo y no por súbitas conveniencias económicas, por cierto. El abogado y representante de la gremiación de futbolistas Johnny Valdorino salió a aclarar el tema indicando que hasta los hijos de la padula podrían obtener su DNI sin problemas, por lo que no habría problema en que juegue por la bicolor. Fue solo un susto. ¿Oche bien? ¿O nos ha llamado focas? El señor. Muchachos, nos han llamado focas, muchachos. Nos han llamado focas. ¿Por nuestra selección? Lobos de mar, señor. Señor. Pero, como ATV tiene muchísimos corresponsales a nivel nacional, hemos logrado tener en exclusiva, gracias a nuestro equipo de corresponsales en la ciudad de Jaén, la palabra del amigo. Vamos a escuchar lo que tiene que decirnos. Adelante, señor director. Gianluca La Padula Vargas, tú no eres peruano. Repito, tú no eres peruano. Bien pudo, durante su minoría de edad, obtener de sus padres la nacionalidad peruana en la embajada de Perú en Italia. Ya siendo un ciudadano, perdió la oportunidad por culpa de sus padres, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Constitución Política de Perú. Te solicito, con todo respeto, anule o cancele, como en otros casos lo ha hecho, y de oficio, en este caso, el acta de nacimiento de Gianluca La Padula. ¿Cómo se llama, señor? No saben. Adelante, dicen que se apellida. Le voy a responder yo. Le voy a responder yo porque el tanque Inca no le puede responder. Primero porque está en Italia, está durmiendo a esta hora. Y después porque no habla castellano. No, no se habla porque está en clases hace un mes. Le voy a responder yo. ¿Cómo que no es peruano, amigo mío? ¿Cómo que no es peruano? Te estoy pechando. ¿Cómo que no es peruano? ¿Cómo que no es peruano? Su madre es peruana. Tiene sangre peruana. Su abuela vive en Chorrillos, en la avenida, en la calle Guaylas. ¿Cómo que no es peruano La Padula? No ha nacido en el Perú. Como muchísimos otros. Señor Javier Adelancén, La Padula es peruano. Tiene sangre peruana. Es de madre peruana, de vientre peruano. ¿Qué más dijo? Vamos a escucharlo, por favor. ¿Qué le motivó a hacer esta denuncia? Hacer respetar la ley, por encima de todo. Un tercero pretende ser peruano sin serlo. Violando, vulnerando las leyes peruanas. Doctor, usted también está ya en pre-campaña para una curul en el Congreso de la República. ¿Este es su cadito de batalla que sea para que se haya conocido? Me es irrelevante esta postulación. Creo que todo peruano, por su sola condición de tal, tiene que hacer honrar al Perú. Quiere ser congresista. Con razón. Quiere ser congresista. Así estamos. Tiene ficha reñeca. En tres días tendrá DNI. Por ley, es peruana. Estamos escuchando. Invito a los periodistas deportivos y a Gareca y a todas las autoridades públicas a hacer cumplir el artículo 38 de la Constitución Política del Perú que obliga a todos los peruanos a honrar al Perú, como lo hizo Grau, Polones y Quiñones. Que se resuelva mi solicitud de cinco hojas para que se enderece lo torcido, se anule lo nulo y que vuelva a la normalidad. Y a Luc Galapadula, nos guste o no, usted no es peruano. Italiano, vaya a Italia. No, gracias. No queremos. No queremos recurrir a ningún artículo de la Constitución. No, gracias. Nos ceñimos a lo que existe, la supremacía de la realidad. La supremacía de la realidad dice que la Padula tiene ficha reñeca. Pronto tendrá físicamente DNI, pasaporte. Viajará, ingresará a territorio peruano con pasaporte peruano. Se pondrá en el pecho la blanquirroja, con el número nueve que ha heredado de Paolo Guerrero. Y los hinchas peruanos, estamos contentos, estamos felices de que un no nacido en el Perú, pero de vientre peruano, nos represente. Por supuesto. Y que represente su legado, sus orígenes. Por supuesto que estamos felices de que defienda nuestra selección. No sé de leyes y tampoco he leído la Constitución peruana. Bueno, quien sí sabe de leyes y quien sí ha leído la Constitución peruana y le responde al amigo, es Johnny Valdovino, asesor jurídico, asesor legal de agremiados, de los futbolistas agremiados del Perú. Hoy conversó con mi amigo Luis Oyola en su canal de YouTube y esto fue lo que dijo. La Padula cumple con todos los requisitos. No tiene que haber ningún trámite extra ni nada. La Padula, ¿por qué puede jugar por Perú? La Padula puede jugar por Perú, primero porque ya tiene una partida de nacimiento peruano, no es nacionalizado, es peruano. O sea, no es un extranjero que adquiere una nueva nacionalidad, no. La Padula tiene una partida de nacimiento porque su madre es peruana, sus antepasados son peruanos. Señores de Federación Italiana, favor enviarme las convocatorias de Gianluca a la Padula y los partidos que Gianluca a la Padula jugó por la selección A. La Federación Italiana lo va a hacer llegar entre lunes y martes a documentación. Y ya con esa documentación más el DNI, ya tiene posibilidades de presentarse el 13 de noviembre en el Estadio Nacional y Santiago como jugador peruano cuando le pidan su identificación. Bien, hemos querido y hemos decidido descoser o tejer punto por punto porque lo que no queremos es darle un antecedente o darle en todo caso un argumento a la Federación Chilena y a la Asociación de Fútbol Argentino, AFA, para que cuando la Padule ingrese al terreno de juego puedan ir después a FIFA a hacernos daño. No se hace eso. Por la razón que sea, eso no se hace. Y menos en este momento. La Padula genera emoción en los hinchas peruanos, genera increíblemente una suerte de unión nacional y no se hace eso. No es la forma. Y ya lo dijo Johnny Valdovino. A quien le agradezco además porque juntos le ganamos un juicio por una deuda feroz que me tuvo un equipo chipriota alguna vez. Bien, ya lo dijo Johnny Valdovino. Es peruano, tiene DNI y estará en Lima el 9 de noviembre. Damos por terminado este tema. Me prometo no volver a tocarlo y quiero permitirme y quiero que todos, todos aplaudan como focas. La situación de la Padula en el país sigue generando controversia. En su momento se llegó a pensar que no lograría tramitar sus documentos en Perú, pero finalmente se logró. Sin embargo, lo que nadie se esperaba es que este ciudadano hiciera esta solicitud, donde se deja en evidencia que fue por meros fines políticos. ¿Qué te parecieron los comentarios de Bazán? ¿Coincides con él? Deja tus comentarios en la parte de abajo. Dale like a este video, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.